Decenas de vehículos policiales se han desplegado en Beijing y en Shanghái este martes para evitar más protestas luego de manifestaciones en varias ciudades contra las severas restricciones anti-COVID impuestas por el gobierno de Xi Jinping en la mayor expresión pública de disidencia. En la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró a los periodistas que la administración Biden apoya las protestas pacíficas. Este es un momento para reafirmar lo que creemos en lo que respecta a la libertad de reunión y la protesta pacífica, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, ya sea la gente que protesta en Irán o China o en cualquier otro lugar. El primer ministro británico, Richie Zuna, declaró que la era dorada de la relación con China había terminado y describió el creciente autoritarismo de China, incluyendo la detención de un reportero de la BBC, como un desafío sistémico a los valores e intereses de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las críticas, calificándolas de una grave distorsión de los hechos e injerencia en asuntos internos y aseguró que sus medidas sanitarias están basadas en la ciencia. Los hechos han demostrado que las medidas COVID de China están basadas en la ciencia, son correctas y efectivas. Continuaremos implementando medidas basadas en la ciencia y orientadas a la precisión mientras aseguramos una contención efectiva y nos esforzamos por promover el desarrollo social y económico. Mientras que en algunas provincias las autoridades permiten la cuarentena del COVID-19 en casa en lugar de instalaciones estatales, el Reino Unido convocó al embajador chino a una reunión luego del incidente en China por un periodista de la BBC. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.